Otra vez aquí, Toki. Ya ves. Mi destino es seguir en esta cueva. Nunca podré vivir con Emilio como había soñado. Si quiera lo voy a volver a ver. Mi corazón siempre te va a acompañar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No, 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 no. No, no, no. ¡Ey, espera! Debes saber que estás contrayendo matrimonio con la señorita. ¡Usted, déjame esa voz! ¡Suscrita, inmediatamente esa voz! Ya va, señor. O sea, retira, lo mando a sacar a la fuerza. Tú no me vas a hacer nada del mercado. ¡Ay! Puede ser. Nunca la voy a volver a ver. Nunca más. Entiéndelo, muchacho. No puede ser nada por ti. Lo tuyo es irreversible. No entiendo las palabras, doctor. Por favor, doctor. Te digo que no es posible. Ahora vete a tu casa, que ya se hizo de noche. Doctor, doctor. Qué bueno que lo encuentro. Hay una urgencia. Tiene que ir para la hacienda de don Álvaro. ¿Qué pasó? Era señora Soledad. No sé qué tiene, pero está como muerta. ¡Súlte! Nos vemos en la tienda. ¡Doctor! No le quiero agapar. Nomás mi muñequita me quiso en la coja del diablo. Pero aquí no me quiere. O a lo mejor es que no me veo bien. A lo mejor mi muñequita sí me quiere. Voy a buscarla otra vez. Sí. ¿Dónde andaba, Rosita? ¿Por qué llegas hasta esta hora? Andaba con Santos. Fui a encaminarlo porque iba a ver a su mamá. ¿Encaminarlo? Bien sabes que no me gusta que andes tan tarde por el campo. Ay, no te enojes, papito. ¿Quieres que te haga algo de cenar? Mira, mija, lo que quiero es que me digas por qué Santos ayudó a Álvaro Montellano a escapar. ¿Por qué dijo esa mentira, don Máximo? ¿Y tú vas a creerle a don Máximo? ¡Lo que te dijo es mentira! Ay, don Máximo es un canalla. Inventó ese cuento para despedir a Santos. Mira, mija, yo sé que Santos es un muchacho. No me gusta eso que anden diciendo don Máximo porque los pone en peligro a los dos. Solo que quieres que seas feliz. Y pues si Santos es tu felicidad, mija. Sí, papá. Santos es mi felicidad. Y ni los embustes de don Máximo ni nada nos va a separar. Pues así está la cosa. Te echaste a Angelito como enemigo. Nada más eso te faltaba, fíjate. Ay, mejor, ¿eh? Que sepa con quién se está metiendo. Es más, con suerte y decide largarse de aquí para ahorrarse problemas. Ese tipo de mediocres no hay que tenerlos ni como amigos. Bueno, este es tan segura. ¿Quién es? Soy yo, señora Vera. Quiero saber si se le ofrece algo. No, no se le ofrece nada. Por favor, deja de molestarme. Oye, 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 ¿qué te pasa? Estás como nerviosita, ¿no? Es el idiota ese. Yo creo que me impresionó demasiado. ¿Sabes qué? Siento que en cualquier momento va a entrar por esa puerta. Por favor, tema tú tenerle miedo a ese idiota. Es un loco. No quiero volverlo a ver en la hacienda. A ver, a ver, a ver, ya, 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 ya. Como ya eres la nueva dueña de la rinconada, vamos, para que le des órdenes a los criados. Véngase, véngase. No me puedo hacer a la idea de no volverlo a ver. Ya sé, ya sé que soy una tonta. ¿Pero qué quieres que haga si lo amo? Yo sé que no voy a volver a amar a nadie así. ¿Por qué? ¿Quieres que vaya a verlo? ¿Después de que esa tipa me correa de la rinconada? Emilio me necesita más que nunca. Esa mujer no va a separarme de él. ¿Sabes qué? Voy a la rinconada. Y que pase lo que tenga que pasar. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. No entiendo por qué anda tan nerviosa, señora. Pues si este lugar es de lo más tranquila, nunca se ha metido ningún ladrón en la rinconada. ¿Ah, sí? Pues de todas formas, quiero que estén vigilando por turnos. Y cualquier cosa que se mueva, le tiran a matarme, ¿oyeron? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Sí, señora. Con permiso. ¿Qué? ¿Qué? Es que la gente no te entiende a la primera. ¿Viste eso, Jaime? Sí, no voy a hacer la de malas. Y ahora sí se metió al terreno un asaltante. Por ahí se oye algo. ¡Ya le viste! Sí, aunque yo también oí. No veo a nadie. Fue un disparo. ¿Qué estará pasando en la rinconada? Estoy seguro de que aquí cayó. Lo que haya sido, aquí cayó. Aquí hay sangre. Pero no se ve nada. Escuchamos el ladrido de un perro, ¿no es cierto? Seguramente era Tonki, el perro de Florecita. Eugenio. ¿Y si le diste a ella? Vamos a ver qué puedo ver a mi mamá. Vámonos, Tonki. Ven. Vámonos. ¿Sabes qué? Se me hace que nomás hubiera un animal, ¿no? Y pues si está herido es peligroso. ¿Qué tal si nos ataca? Oye, eso sí. Y si era un ladrón, pues ya ha de haber huido corriendo, pues para que no le demos el plomazo, ¿no? Pues mejor vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Despierta, hermano. No puedes morirte. No puedes abandonarme. Joven, Ángel, debe tomar su medicina. Vamos para que descanses, no le hace bien. Está bien. Está bien, Marlos. No. Quiero eso. No. Estoy segura que fue un disparo. O sea, a lo mejor ya espantaron a la de idiota ese, ¿no? Ay, ojalá lo hayan matado. Tanto odias a ese infeliz. ¿Por qué, Telma? ¿Por qué lo odias? ¡Ay, qué es el cake! Ahora sí vamos a ganar harta lana. Todos ganaremos, Marlos. ¿De dónde sacaste tu bombón en el verano? ¡Ay, qué guapo! Yo llegué con esta. ¿Nos trajo Santa Claus? ¡Qué chulo está! Por favor, ¿qué me haces, señor? Mire, esto es porque se ve la calma, ¿eh? Me voy a descontar. Sigue con calentura. El doctor Vázquez lo desahució ya. Pero, ¿no me contestaste lo que te pregunté? ¿Por qué odias al idiota de Gaspar? ¿Acaso te recuerda a él? Para nada. Me da asco, me repugna, eso es todo. Bueno, ¿y qué? ¿Vive cerca de aquí? Vive en una cueva con una bruja que es su mamá. Y también con Flor. Así que esa muchachita vive con ellos. Dicen que la bruja la maltrata para complacer al señor Montellano. Oye, ¿por qué la odiará tanto ese hombre? No sé. Ese tipo está loco. Tengo que cuidarme mucho si quiero conquistar a Flor. ¿Te gusta? ¿Vas a conquistarla? Sí. Todavía tengo unos días para intentarlo antes de terminar los planos. Por cierto, he decidido no darle aviso al general Ochoa de lo que le pasó a Emilio. Después de todo, don Máximo dijo que se iba a encargar de eso con las autoridades locales. Y a mí no me conviene que tu maridito se recupere pronto. Si quiero lograr algo con Flor. Orlando, me sorprendes. ¿Tanto te interesa esa muchachita? Sí, Telma. Tanto como te interesa a ti, Emilio. Ya lograste tus deseos, ¿no? No, no todos. Mis deseos eran presentarme en Puebla casada con Emilio. Pero ya ves, él no lo sabe. No, yo creo que lo sabe. Por eso protesta de su delirio. Por eso no tiene interés en vivir. Qué estúpido eres, Orlando. Él va a vivir. Él tiene que vivir. Pues solo nos queda un recurso. Pero no sé si tú quieras, por supuesto. Pues a ver, ¿de qué estás hablando? De Luba, la curandera. Traer a Luba para que trate de salvar a Emilio. Eso te pasa por irte a meter donde no de él. Joder, un día te van a matar, hijo. Sí, la verdad es mi muñequita, mamá. Estoy cansada de esa muñequita. Entiéndelo, por favor, hijo. Esa muñequita no existe. Sí existe, mamá. Sí existe. Te digo que no. ¿Quién es que te vas a pagar? Mamá. Ay, mira. Mira. La mujer que está en las rinconadas es la esposa de ese tal Emilio. No. Entiéndelo. Se casaron, hijo. No, no, mamá. ¿Qué te pasó? Mira. ¿Qué fue? ¿Qué te pasó? Me daron un plomazo por andar donde no bebé. ¿Y es grave? ¿Te duele mucho? ¿Es grave, Luba? No. La bala nomás lo besó. Pero por poquito y me lo matan. Es que te lo has cuidado. A ver, ve. Sí, hijo. Con cuidado. No duele, mamá. Sí, hijo. Sí. Y óyeme bien. No quiero que volas a la rinconada. Sí, mamá. Ay, no puedo estar sin el miedo. ¡Ey, ey, ey! ¡Chis, chis, chis! Con cuidado. Sí, mamá. ¿Y tú? ¿Eso es bonito? A ver. ¿Dónde fuiste? Fui a la rinconada a ver si podía ver a mí. Pero me asustó un disparo. Y luego fui a la hacienda Montellano. Porque quería ver a mi mamá, pero tampoco pude. Ay. ¿Qué le habré hecho ese hombre? ¿Cómo está? ¿No vuelve en sí? Todavía no. Déjeme solo con ella, señor Montellano. Usted está muy nervioso. Está bueno. Voy a esperar aquí afuera. Soledad. Soledad. Abra los ojos. Soy el doctor Vázquez. Él mató a mi hija. Asesino. Asesino. Mató a mi hija. Mató a mi hija. Mató. Mató. No, ya te dije que no le tengo confianza a esa mujer. Pues yo sí. El doctor Vázquez también. Me comentó que daría cualquier cosa por conocer los secretos de Luba. Según él, los ungüentos que prepara con raíces y con hierbas sanan casi milagrosamente las heridas. Claro, esa bruja debe tener pacto con el diablo. ¿Y qué importa? Lo importante es que salve a Emilio. ¿Sabes qué? No me hables de esa bruja, ¿eh? ¿Prefieres que se muera? Por supuesto que no. Se va a salvar. Está bien. Haz lo que quieras. Pero si te decides ir a buscar a Luba, tendrás que ir tú sola. Y tendrás que suplicarle que venga. ¿Sabes qué? Que yo no necesito de esa gentuza, ¿eh? Yo no necesito de nadie. Se vas a despertar a Emilio. ¿Y qué me importa? Eso es lo que quiero. Quisiera despertarlo, ¿eh? Quisiera que me lograra escuchar. Lo necesito. Lo necesito y lo necesito vivo. Pues ya sabes quién puede ayudarnos. ¿Y sabes qué? Me voy a acostar porque estoy muy cansado. Ay. Emilio, Emilio, despierta. Despierta, por favor, mi amor. Despierta. Mi amor. Quiero a Flora. Resultarte ser todo un éxito, Coral. ¡Ja, ja! Se llenó el método común. Qué bueno que se vive algo. Si la esposa sigue mejorando, va a tener que subirme sueldo. Ya veremos. ¿No vas a esperar a Granillo para irse con él? Ay, quién sabe dónde se metió. Y yo la verdad estoy muy cansada. Ahí si lo ve, le dice que ya me fui para las cinco naves. Gracias. Buenas noches. Además, te vas a posicionar. Se me hace que el patrón nomás dijo lo del castigo para asustarte. Sabía que tú lo ibas a escuchar. Ya no me importa nada. Mírame. 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 No te pongas así. Ánimo. Al mal tiempo. Hay que ponerle buena cara. Es que ya son dos años, Luba. ¡Dos años! ¡Dos años de castigo! ¡Dos años desde que mi papá me trajo a esta cueva! ¡Dos años vestida con la misma ropa! Pero así te ves muy chula. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Me quería ponerle rodillas cuando te vi. Pero ¿qué? Tuve que hacer mi comedia de bruja mala. Yo también llevo dos años en esto. Sufriendo por ti, por tu madre. Porque yo también soy madre. No, imagínate. Para la señora Soledad. Sin ti. Sin su hija. No. El infierno que debe estar pasando esa mujer. Ay, Luba. Pues bonitos. Todo va a cambiar. Un día todo tiene que cambiar. Ay, pues mira. Yo ya no sé qué esperar. Yo ya no espero nada. Ándele. Acuéstese. Ándele. No se haga la robona. No la quiero ver así. Toda aguitada. Y ya. No esté chillando. Porque si no, ya no va a tener ojos bonitos. Nosotros vamos a hacer una platicadita y algo más. Así serás bueno, Jeremia. Agarrando una mujer indefensa y sola. Ay, no cabe duda que todas son iguales. Pero si tú también quieres venir, así acabo yo cuando con las dos. Y si ninguna queremos... Me canso, Jeremia. Me faltaba menos. ¿O qué es tu madre de bienes van a ganarme? Dos no, Jeremia. Pero una sola va a ponerte en tu lugar. ¿Y quién va a ser? Esa es por detención. Mañana Ismael, Luis y yo nos vamos. Tenemos que presentarnos pasado mañana en el cuartel para dar un reporte al general Ochoa de los avances. Nos hubiera gustado quedarnos aquí hasta ver qué pasa con Emilio. Y también saber si Álvaro Montellano irá a la cárcel. Bueno, no sabemos. Ya me voy a quedar unos días más a ver qué pasa. Yo les aviso cualquier cosa. Yo también me quedo. Para terminar de una vez los panos de la carretera. ¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y esta cosa de dónde salió? ¡Ay! No le digas así que es mi bailarina estrella, ¿eh? Me refiero a ti. No soy una cosa, hermoso. Soy granny y para lo que gustes mandar. A la orden de todos, chicos, ¿eh? Ahí les hablan, muchachos. Orlando, ¿cómo sigue Emilio? Igual. Bueno, mi amor, te dejo en muy buena compañía. Muñequitos de pastel y no dejen ir a verme, ¿eh? No, no, no. Ya saben dónde estoy. ¡Chao! Adiós. ¿Y tú piensas quedarte por acá, Cural? Sí, César. No voy a alejarme de aquí hasta que Emilio se alivie. Mira usted, Balcán. Hasta donde se pierda, tú viste a donde se pierda. Ay, mamá. Me gana cuando estás así, vieja. Y me quedas tan mal, mítico, odioso. Pero a eso no le pido a Dios. Que ya se te quiten más el buce. Ay, ¿por qué no te asustení conmigo? No sé si yo te amo. Perdóname, señorita. ¿Pero es que me vierve la sangre cuando alguien te mira? Te ves mía. Solo un día. Sí. Solo tuyo. Don Álvaro. Su esposa está muy delicada. ¿Ya recupero el conocimiento? Sí. Pero no sé, es como si siguiera desmayada. Abría los ojos y... Eso es todo. Si ella quiere seguir así, no tengo el menor interés en obligarla a levantarse. Pues yo sí, señor Montellano. Yo sí desearía que se levantara. Ya no tiene razón para permanecer acostada. La he examinado cuidadosamente. Y no he encontrado lesión física alguna. Claro que no está en perfectas condiciones de salud, pero enferma. Mire, doctor, no lo llamé porque mi mujer se encontrara enferma. Lo llamé porque perdió el conocimiento y si ya volvió de su desmayo... Permítame decirle. Hace horas su esposa volvió en sí. ¿Horas? No abría los ojos porque no lo deseaba. No se movía porque no lo deseaba. Y esa apatía... Ese total abandono de sí misma... Es peligroso, señor Montellano. Su esposa cree que su hija ha muerto. Ya ha perdido todo estímulo para seguir viviendo. Necesito pedirle un favor. ¿A mí? ¿Un favor? Sí. Necesito que salve a mi esposo. Me hace engañar muchas veces. Tantas veces verás que no me puedo ni imaginar. Me has mentido tantas veces. Que ya no puedo seguir ocultando la verdad. ¿Quién de lo que? Así.